En el municipio Pedro Sarasa, se realizó la décima Feria Internacional del Libro, Capítulo Huarico, con la premisa de ser un espacio para la creación, el estudio, la vida y la paz. En dicha actividad, 18 casas editoriales internacionales, nacionales y regionales promocionaron y presentaron sus obras literarias en todos sus géneros, a bajos costos o de forma gratuita, dando participación a autores locales, siguiendo el legado del comandante eterno, Hugo Chávez Frías, de Incluir al Pueblo. Como un espacio para la creación, un espacio para la paz, un espacio para la vida, en momentos en que la extrema derecha venezolana intenta agredir al pueblo venezolano con esos actos de violencia, de terrorismo político. La revolución bolivariana, conforme al pueblo, está instalando espacios de paz para la creación. Mientras ellos queman libros, nosotros publicamos libros y los distribuimos a bajo costo y de forma gratuita. Venimos trabajando, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, por supuesto, a través de la primera combatiente, que desde su llegada a este Estado ha estado impulsando lo que es la lectura, sobre todo en los niños. Gobierno nacional y regional trabajan en conjunto para darle inclusión a las mayorías, para seguir construyendo patria y mantener la revolución irreversible.